Hola chicos y chicas aquí Airwars Studio trayéndoos una partidita de Yu-Gi-Oh! Pro voy a jugar con Akira, con Akira Kazama y que es un amigo youtuber que tengo y nada vamos a ver cómo va la partidita y no sé, a ver si gano yo o gana él o no sé, a ver si la partida está reñida que es lo que interesa y vamos allá chicos ¡Ah! Piedra, papel, tijeras Las piedras siempre ganas lo mejor Las piedras siempre ganas eh Es lo que yo decía Claro que sí ¿Has hecho bien seguir mi consejo? Lo sé Pues nada A ver Cuánto tiempo sin jugar, por dios Ya ves, ya ves Más o menos de mi baraja me acuerdo Y yo más o menos de la mía también, más o menos Siempre hago una carta que dices, ostras A ver, invoco esto Vale, yo me acuerdo de esa No te jode Hala Ale, ale Tío, por curarme Eh Joder ¿Qué uses? Vale pues Va lento ¿Ves? La basura más grande del world, tío Ah, sí Sí Ya que aprendas a jugar Eh 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 Pues Tu turno Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Más o menos No Ee Veamos Stop it now Stop it now Envoca inating Let me invoke Tranquilo George Me va robando Es un ladrón Tú aunque cuando cuando. Me ha robado el corazón Es mucha repugnante, tío. Lo sé, tío. Me lo dices mucho. No, no sé nada. Ya, tío. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Siempre acabando el turno sin hacer nada. No es cuando pueda hacer algo. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Ya, tío. Yo tampoco. John Locke. Que mierda es eso. Se me lo trago yo, pero bueno, así no quiero. Oye, pues ya puedes. Se está parcheando Diablo 3. Esto me pasa por abrir el Launcher. ¡Dios! Suspeste, wey. Todo menos el Herton. Lo que hay. Bueno, sí. Creo que ya puedo jugar al Hearthstone. Ah, vale. Pues después jugamos. Puto peten. Quitatela de la baraja, hostia. Una. Pfff. Pues ala, tu turno. Perra. Saca al dragón al lado, de hurra. No, bueno. Jejejeje. A ver que me salga del Horto. Eso está bien. Cosas de las cacas. Las cacas, wey. Jejeje. Ehhh. Vale. Ehhh. Vale, Hawk. Ehhh. Adiós peten. He dicho adiós peten. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé ni lo que ha hecho. Espérate. Y a ver tú como me cargo mi Obelix por hacer el tonto que he hecho. No sé que he tocado. A lo mejor es que he activado algo del Obelix. Espérate. Ahora no puedo cancelarlo. Ehhh. Es de eso toda la vida real. Cancelo. Uy, sí. ¿Qué he hecho? Mierda. Ahora no puedo cancelar. Selecciono un monstruo para tributar. ¿Qué quieres? Que tribute. Tribute al otro que tienes boca abajo. Yo qué sé. Sí, la selecciono. Ni de que tengo que seleccionar dos. Selecciona ese y uno mío. Yo qué sé. No puedo seleccionar dos, tío. No se puede. Tendré que seleccionar a Obelix. Pfff. No sé qué ha pasado. Ey. Ey, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? No entiendo. Que has activado. Te descargo a todos mis bichos también. Yo los veo. A ver, espérate. Puedes sacrificar dos monstruos para destruir todos los monstruos que controla tu adversario. Claro, al no tener dos, te has obligado a sacrificarte también a Obelix. Cabe, se ve que ponía a activar ahí y no me he dado ni cuenta, pensaba que era atacar. Pues... Ya sabes que si no tienes... Que si solo tienes uno, también vale sacrificar al propio Obelix. Oh, Dios. Bien. Me has salvado. Dios. Lo has sacado para nada, thanks. Qué error de novato. Pfff. Se nota que hace tiempo que no jugamos. A ver. Es que cuando jugamos de verdad te inventan las normas. O sea que tienes que dar por... Joder. No quiero. Tee. No me molestes en la calle. Tía, ya. Como en su madre. Mira lo que te digo, wey. Toma, pa ti. Pfff. Bueno, ya va. Esta mierda. Bueno. Entiendo. Puto Petten. Si parejó díendo. Uhhh. Quéeee? S Researchx Hamilton. Es mi deber, eh? Déjame. No te critico en tu estilo de juego. Claro que si, joder. Como de sacar una bris pa' matarlo. Un poco de quinter. Vale, no tengo que tener nada. Nada, eso no puedo. Siempre con pelotes de 1900. ¿Qué sabes luego? Para que no la destruyas, puta. Pues no ibas a ser destruido en batalla. Que me la asuda. Como si por trampas. Estaba claro, joder. No me siento. No me sienta el huevo. Estaba jodiendo a la marrana. Pfff. A ganar de tocar los huevos. Pero que quiero. Claro que quiero encadenar. No te jode. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces eso? Cómeme los huevos peludo, hostia. ¿Qué hace eso, hombre? En lugar de recrearte, dime qué hace eso. Pues cuando yo no tengo monstruos en el campo, pues puedo invocarla. Así por el LOL. Claro. ¿Y la otra qué es? Es el ataque de tu bicho. Es el ataque de mi bicho. O sea, invoca un token con el ataque de tu bicho. ¿Y eso qué es? ¿Por el demonio ese que ha sacado? Sí, güey. By the face. No tiene mucho sentido, eh. Tú siempre te empieces a chetar desde mierda. No, güey. ¿Tú la tienes en tu baraja de verdad? Esta la tengo en mi baraja, güey. Un poco la habrás sacado porque ni me acuerdo. Ya, es que casi nunca tengo oportunidad de sacarla, lo que tiene. Es que casi nunca tengo oportunidad de sacarla, lo que tiene. Imponente será. Lo que hay, güey. Pero te quiero. A ver. ¿Qué quieres? Ehhh... Ehhh... Pfff... No sé. ¡Nooo! 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 Ya, mano. Pfff... Es peces, ¿no? Lo siguiente. ¡Nooo! Es especial, eh. Puto agujero negro, pero ya. Jajaja. ¿Qué va? Pfff... ¿Qué va? Peste, eh. Déjame en paz, hombre. Yo a ti no te critico, eh. Claro que sí. Estoy invocando. Quédate la boca, hombre. Estoy atacando. Pfff... Pfff... Deja de pensar. Pfff... Coño, su madre. Pfff... Bueno, espérate, que tengo que tenerlo todo bien, 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 bien pensado. Pfff... Luego me sales con tus mierdas. Siempre pensando. Mágicas. Deja de pensar. Pfff... ¿Qué es eso? Eh, pues un bicho. ¿Qué hace? Tocarlo huevos. Blast Magician. Cada vez que tuvo el top del salario que tuvo una carta mágica por un contador... ¡Ya estamos! Hace que el contador de Master Space es un monstruo. Joder. ¿Solo es con cartas mágicas? Sí, güey. Lo que hay, güey. Pero necesitaría muchos contadores para destruir bichos. Venga, tu. Vale... Me dan pu'l culo por si acaso. Aquelo huevos. NO huevos. Me odio huevos. Tsssssf... Le hace roba dos cartas. Siempre el caos comandera. Aquelo huevos. No huevos. Zat. No huevos. Una teta más. Una teta más. Déjame pensar. Toma por culo el amo del dragón ese. Y ya está. Mierde. Se va jodiendo. No hombre. Ya te daré por culo ya. Llegará a mí un momento ya. Cuando me toca algo bueno verás tú. Vale un peine, hostia. No, eh. Stop it. Te vas a cagar. Eh, voy a sacar otra vez a Obelix. No, eh. Voy a volverlo a matar. Si, güey. Puta mierda. Te pita, tete. Que yo no me acordaba ni de jugar a esto ya. Ya somos dos, güey. ¿Qué es que le haga, güey? No, marr. ¡Cómeme la polla! No sabía. Que algo me vas a tener. Ya, ya. El... El... No sé, tío. No de asco a mí mismo. No me extraño tampoco, ¿sabes? Ya. Jejeje. Mierda, man. Puto peten. Voy a violarlo ya. No, por un momento no. Eh. Eh. ¿Qué pasa? No. Que no quiero. Oye, ¿no te ha quitado 500, la trampa? Antes sí. ¿Y ahora no? No. ¿Es en cada uno de tus dos tan bisfases? Pues no sé, güey. Vale, que te lo quite. Si no, vaya, timo. Lo juego. No, supongo que me lo quitará. Ah, vale, es de las mías. Ponía sus. Yo, yo... ¿Qué sé? Mala traducción. ¿Lo que hay? Vamos tranquilo. Deja de buscar dragones blancos. Muy bueno. Ojalá fuera tan fácil, güey. Ya. Supongo. Quiero verlo, güey. No puedo, hermano. Jejeje. ¿La vida real podrías enseñármela? Que va. No. No debería. Que ya lo sé. Debería. Tú te invitas las normas conforme quieres, mierda. Pues no puedo invocarla. A ver, espérate. O tengo 6. Tengo 1. Me entiendo. O que me coma los huevos. Deja de invocar mierda. Me gusta invocar mierda. ¿Qué quieres que te diga? Nooo. No quiero usarlo. Me cago en la puta. Qué asco. Vamos a usar el kuribo. No. Que no, güey. Nooo. Muere. Hostia. No. 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 Deja. No. 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 rinete, ese era lo mas sabio es verdad que no tenia nada ay we bueno pues tenia el kaiba mao en la mano y estaba esperando que saliera el dragón blanco que lo había pedido con el sacojo para invocarlo directamente sabía que tenia que ser un dragón blanco tenia la puerta de fusión la puerta de fusión la puerta de fusión pues nada chicos como habéis visto he ganado yo la primera partida luego jugaremos otra y a ver que tal esta y nada chicos espero que os haya gustado el video, dadle a me gusta, suscribiros si aun no lo estáis dadle no le deis nada comentadme cualquier duda que tengais y nada chicos también os dejaré en la descripción el canal de mi amigo por si queréis meteros que también sube videos y nada chicos nos vemos en el siguiente video de lo que sea nada chicos adios